Cuando llamaron a comer se abalanzaron los tiranos y sus cocotas pasajeras y era hermoso verlas pasar como avispas de busto grueso seguidas por aquellos pálidos y desdichados tigres públicos. Su oscura ración de pan comió el campesino en el campo, estaba solo y era tarde, estaba rodeado de trigo pero no tenía más pan, se lo comió con dientes duros mirándolo con ojos duros. En la hora azul del almuerzo, la hora infinita del asado, el poeta deja su lira, toma el cuchillo, el tenedor y pone su vaso en la mesa, y los pescadores acuden al breve mar de la sopera. Las papas ardiendo protestan entre las lenguas del aceite, es de oro el cordero en las brasas y se desviste la cebolla. Es triste comer de frac, es comer en un ataúd, pero comer en los conventos es comer ya bajo la tierra. Comer solos es muy amargo, pero no comer es profundo. Es hueco, es verde, tiene espinas como una cadena de anzuelos que cae desde el corazón y que te clava por adentro. Tener hambre es como tenazas, es como muerden los cangrejos. Quema, quema y no tiene fuego, el hambre es un incendio frío. Sentémonos pronto a comer con todos los que no han comido. Pongamos los largos manteles, la sal en los lagos del mundo, panaderías planetarias, mesas con fresas en la nieve y un plato como en la luna en donde todos almorcemos. Por ahora no pido más que la justicia del almuerzo.